hola a todos bienvenidos vamos a empezar un curso de posgrado que se llama dinámica clásica y bueno como son un curso de para posgrado tiene otro nivel que distintos los cursos de pregrado y eso va a significar que van a hacer conceptos un poquito más avanzados que los típicos cursos de mecaína bueno vamos a empezar con el curso entonces vamos a empezar con como un poco le estaba tratando de indicar al inicio el curso va a ser temas avanzados sobre bueno un poquito más avanzado de lo que ya han visto anteriormente entonces la primera clase lo que vamos a hacer va a ser una repaso de gran parte de la mecánica clásica en el contexto de la mecánica newtonana entonces vamos a partir que si es que vamos a hablar de mecánica newtonana y en el caso preciso de mecánica vectorial uno de los ingredientes más importantes que vamos a necesitar que ustedes manejen a cabalidad son los sistemas vectoriales ya sea desde lo más simple que es en una dimensión hasta lo más complicado que podemos encontrar en el contexto de la mecánica clásica y sería tres dimensiones ya entonces en cualquier sistema de partículas ya sea partículas puntuales cuerpos rígidos sistemas de n partículas completamente sin interacción o interactuante entre ellas una de las formas más sencillas o la una forma más robusta de escribir la física es utilizando vectores porque nos permite en ciertos aspectos abstraernos del detalle de la dimensionalidad del problema así si tenemos que escribir el problema en cartesiana si depende nos piden escribirla en esféricas quizás vamos a estar vueltos locos escribiendo vectores unitarios r teta tongo o fitongo o catongo o x y zeta tongo pero la forma de los de los procesos físicos en notación vectorial es mucho más compacta en una fórmula pequeña entonces en cierto aspecto es muy útil la notación vectorial y de hecho una de las cosas que también nos ayuda a la notación vectorial que más adelante cuando veamos la parte del cuerpo rígido o del sistema acelerado de coordenados acelerados es el hecho de que muchas de las deducciones que uno hace las necesita hacer solamente una vez por ejemplo si uno quiere encontrar cómo se ve la aceleración de un objeto que está sobre otro objeto que está rotando no necesita cada vez que quiere describir el problema a partir desde cero desde la posición del objeto derivar dos veces con respecto al tiempo y empezar a concatenar un montón de procesos si ya utilizando vectores ya existe una expresión que envuelve eso de forma precisa cada vez que tiene que resolver un problema de ese estilo inventar la rueda desde cero la vamos realmente ya vamos a conocer la rueda y la utilizamos entonces en este sentido siempre cuando vamos a tener un objeto por ejemplo un punto a lo vamos a describir con respecto a un vector posición y ese vector posición va a tener que estar referenciado con respecto a un origen ese origen nos va a dar pie a que todo vector posición o todo vector de forma general va a ser una combinación lineal de vectores unitarios que nos definen la base en el caso ideal en el caso que vamos a utilizar durante el curso nuestra base va a ser una base ortonormal por ejemplo las coordenadas cartesianas son una base ortonormal ya que el producto punto entre los distintos vectores unitarios va a ser cero excepto en el caso de que sea el vector unitario consigo mismo y por otro lado van a tener va a tener orientación debido a que va a tener una regla de producto vectorial de producto cruz en la cual para obtener el vector catongo necesito hacer el producto cruz entre y tonco cruz j tonco y permutaciones cíclicas por ejemplo entonces eso nos da un una una habilidad de poder desarrollar la mecánica vectorial sin complicarnos de arbitrariedades por ejemplo pensar de que los ángulos en el en el sentido horario del sentido horario de la amanecida del reloj van a ser ángulos que crecen en el sentido negativo y los que van en el anterior en el sentido positivo eso básicamente lo estamos incluyendo al definir que existe una regla de producto vectorial en nuestro en nuestra base vectorial bueno más que simplemente describir vectores con respecto a una base lo que realmente hace práctico la descripción de la mecánica en términos de vectores es el hecho de que uno va a poder encontrar va a poder generar relaciones entre objetos mediante la suma o restas vectoriales donde en este sentido yo tengo el objeto a y el objeto b el objeto quiero describir el movimiento del objeto a entonces yo tendría que describir su vector posición pero quizás si este objeto a está amarrado por un hilo al objeto b quizá y donde el objeto b yo sí sé cuál es su posición quizás es más sencillo describir la posición del objeto a utilizando como pivote al objeto b entonces este vector que va a estar acá va a ser nuestro vector relativo y cuál es la particularidad de un vector relativo de que es independiente de la base o sea da lo mismo el vector relativo va a ser básicamente conceptualmente es igual numéricamente va a ser distintos dependiendo de la base que estamos describiendo en bases distintas pero conceptualmente es igual el vector de a con respecto a b en la base o o en la base o prima en ambos casos vamos a poder describir un el vector por ejemplo la posicionada usando como pivote la información del vector relativo siempre con la misma noción o sea aquí es cuando uno empieza a darse cuenta que los vectores de este estilo nos van a ser muy útiles especialmente si queremos definir lo que son velocidades y aceleraciones porque si queremos considerar la velocidad del cuerpo a derivamos esto conserva la velocidad del cuerpo a va a ser igual a la velocidad del cuerpo b en el marco de referencias o por ejemplo si nos fijamos en el de acá abajo si queremos encontrar la velocidad del cuerpo a en el marco o eso va a ser a la velocidad del cuerpo be en el marco más la velocidad relativa entre el cuerpo a y el cuerpo B. Si el cuerpo A y el cuerpo B están amarrados porque son parte de un lápiz, por ejemplo. O sea, si yo tengo un objeto que claramente ese lápiz no me sirve, tengo que meter eso ahí. Por ejemplo, yo tengo una regla y esa regla tiene dos puntos y yo solamente sé que esa regla tiene una posición fija porque le puse un clavo. Entonces, la descripción de la posición de ese objeto, del punto A, de mi regla, va a ser relativamente sencilla sabiendo de que como esa regla está, ese punto B se mantiene en una posición fija, lo único que va a poder hacer la regla va a ser girar, o el punto A va a poder girar. Entonces, si quiero encontrar, como les decía, sabiendo de que esa relación es verdad, ya con respecto a B, yo aquí si quisiera encontrar la velocidad, me daría la velocidad del punto B, más la velocidad del punto A con respecto al punto B, si el punto B está clavado, tiene velocidad igual a cero, y por lo tanto, me diría que la velocidad del punto A va a ser simplemente igual al vector relativo, a la velocidad del vector relativo. Como este objeto, aparte, está girando, el vector relativo en este caso, más adelante lo vamos a ver, simplemente va a corresponder a la velocidad angular de la regla, producto cruz, la posición del vector A, por ejemplo, del vector relativo. Entonces, en ese sentido, todo esto nos va a dar la información de que vamos a poder obtener mucha información solamente utilizando relaciones vectoriales entre puntos del espacio. Pero la mecánica no es solamente relaciones entre puntos del espacio, porque también aparecen otros actores, otros agentes, que son los que generan el movimiento. En el caso de la mecánica nutricional, los actores principales son las fuerzas. Entonces, en ese contexto, posteriormente de haber entendido un poquito que los vectores van a ser importantes, es repasar lo que son las leyes de Newton. En este contexto, las leyes de Newton nos van a describir los agentes, o sea, nos dicen que quienes generan movimiento en los cuerpos son agentes externos que son las fuerzas. El origen de la fuerza per se no es parte de la descripción de las leyes de Newton, simplemente existen fuerzas y esas fuerzas afectan a los fuerzas. Ya sabemos que si son partículas cargadas, vamos a tener la fuerza electromagnética, si son cuerpos masivos y estamos en el espacio, puede ser la fuerza de gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay dos cuerpos en contacto, va a existir la fuerza de roce, pero nosotros no le estamos dando un proceso físico de por qué la fuerza de roce existe, ni por qué la fuerza electromagnética existe, ni por qué la fuerza de gravedad existe. Simplemente existen las fuerzas y las fuerzas afectan a los cuerpos. Entonces, la primera ley siempre nos va a hablar, o sea, toda la ley de Newton se basa en el hecho de que están sobre un marco de referencia inercial, un marco de referencia inercial es un marco donde básicamente va a existir los objetos, mientras no hayan fuerzas, se van a mantener quietos o en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la primera ley nos dice si tenemos un marco de referencia inercial y este objeto y el objeto que estamos estudiando no recibe ninguna fuerza que lo afecte, este objeto o se queda en reposo o se mueve con velocidad constante. Que se mueva con velocidad constante nos da la indicación de que va a haber siempre una velocidad relativa entre lo que es el marco de referencia y el objeto encima. Lo que nos va a permitir también poder definir otros marcos de referencia inerciales mientras que nuestros cuerpos tengan esa característica. Si tenemos un cuerpo que se mueve con velocidad constante o está en reposo también puedo definir un marco de referencia que se mueva con el otro objeto. Entonces, vamos a tener una equivalencia entre marcos de referencia inerciales y todos los marcos de referencia inerciales van a tener o van a percibir los procesos físicos de la misma manera de la misma forma. No quiere decir que numéricamente vaya a ser exactamente el mismo valor pero sí en forma la física no va a cambiar en fórmula en fórmula así a lo que me refiero. Entonces, una cosa importante es que el hecho de que sobre un cuerpo no exista fuerza va a implicar que su momento lineal va a ser constante o que en su defecto su velocidad siempre va a ser constante. Bien, la segunda ley nos habla de que si estamos en un marco de referencia inercial de nuevo y vemos que al cuerpo que estamos viendo cambia su momento cambia de velocidad va a implicar de que hubo una fuerza actuando sobre lo que conocemos con la famosa segunda ley que básicamente la forma más conocida es la de fuerza igual a masa por la aceleración en nuestro caso fuerza va a ser la tasa de cambio que sufre el momentum o la derivada del momentum con respecto al tiempo ¿por qué? porque en este caso tenemos una descripción un poco más precisa en sistemas donde haya problemas de masa variable por ejemplo en el caso de f igual a m por a no podemos describir si el objeto cambiase de masa o sea variase su masa porque se divide por ejemplo o por otro fenómeno entonces en el caso más práctico la fuerza siempre va a ser la derivada de nuestro momentum lineal entonces aquí tenemos ya una información importante porque nos está diciendo la segunda ley que las fuerzas son los agentes de cambio del momentum de los cuerpos y el y por otro lado aunque esto es un punto un poquito más sutil si se dan cuenta en un lado tenemos fuerza y en otro lado tenemos masa por aceleración donde nosotros conocemos que la aceleración es lo que nosotros percibimos como cambio bueno cambio de velocidad en el tiempo pero eventualmente un cambio de posición en el tiempo entonces si se dan cuenta en esa ecuación que está acá lo que estamos logrando de forma muy muy que puede pasar desapercibido es el hecho de que en esta fórmula más que decir que fuerza es igual a masa aceleración estamos haciendo una relación entre fuerza que es un agente externo que no necesariamente tiene que ver con la aceleración del cuerpo con masa por aceleración donde la aceleración es una variable de cinemática o sea aquí no estamos diciendo que el que cada vez que yo tengo una aceleración que las fuerzas son siempre masas por aceleración el objeto reacciona con una cierta aceleración porque una fuerza los afecta estoy desvinculando lo que es la cinemática de quien es el agente que ejerce que la cinemática ocurra tan relacionada porque hay una igualdad entre medio pero conceptualmente son la parte de la derecha con la parte de la izquierda son distintas una es parte de cinemática y otra es parte de la gente que causa que el objeto se mueva para tenerse un concepto muy importante o sea eso es lo que pasa por ejemplo cuando en el caso más trivial que a veces uno lo pasa por de largo es que dice bueno si F igual M por A y F es la fuerza de gravedad entonces esto es MG por catongo y esto MA y simplifico las masas y la aceleración igual a menos G claro aquí yo estoy haciendo una simplificación grande de que estoy diciendo que la masa gravitatoria es igual a la masa inercial pero formalmente son objetos distintos esa masa viene asociada a la fuerza de gravedad mientras que esta otra estaba determinada por la resistencia que tiene el cuerpo al moverse la resistencia en el sentido a la en el contexto cinemático no la resistencia como un roce del cuerpo muy bien la tercera ley que es la que es la más famosa en cierto aspecto es que sea como sea como estamos en un marco de referencia inercial y eso es siempre clave por eso en todas las diapositivas que he puesto dice marco de referencia inercial el hecho de que dos cuerpos estén en contacto o estén interactuando van a producir fuerzas opuestas de igual magnitud y con direcciones opuestas lo que se conoce como el principio de acción y reacción esto y que lo lo pueden revisar ustedes con más detalle esto implica primero el hecho de siempre marco de referencia inercial al estar en un marco de referencia inercial vamos a poder darnos cuenta que existe este principio de acción y reacción si nos cambiamos de marco de referencia inercial por ejemplo el marco de referencia que está sobre ese cuerpo también nos vamos a dar cuenta que existe la misma acción y reacción si no estuviéramos en un marco de referencia inercial esta ley empezaría a sufrir cambios aparecerían fuerzas extras que tienen que ver simplemente porque no estamos en un marco de referencia inercial por ejemplo el caso más sencillo no de fuerza de este estilo fuerzas ficticias lo que ocurre por ejemplo con el efecto Coriolis eso es simplemente una fuerza aparente solamente porque estamos describiendo la física en un marco de referencia que no es inercial entonces todo eso cuando estamos hablando de las leyes de Newton la palabra clave siempre va a ser marco de referencia inercial bien entonces las leyes de Newton ya tienen en sí esas tres simples leyes o sea que se condensan esas tres simples leyes vienen incluidas leyes de conservación más adelante o en el curso anterior ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de la energiana que la ley de conservación van a estar asociadas con simetrías de los problemas pero ya las leyes de Newton tienen en sí distintos tipos de leyes de conservación el primero es obvio el que nace de la segunda ley de f igual m por a o de la primera ley el hecho de que tenemos conservación de momentum lineal cuando sobre nuestro cuerpo o sobre el cuerpo que estamos estudiando hay fuerza neta igual a cero eso va a implicar que como la fuerza está asociado al cambio a la tasa de cambio de momentum del vector momentum lineal esto va a implicar que el momentum va a ser directamente cero momento angular también es otra cantidad que se va a conservar o se puede conservar si es que no existen las fuerzas que lo cambien donde por ejemplo un momento angular que se define como el radio el vector posición por respecto a un cierto origen o sea mientras el momentum lineal al depender de una velocidad que depende de una diferencia de posiciones es arbitrario con respecto al marco de referencia al origen de nuestro marco de referencia el momento angular depende con respecto al marco de referencia al origen del marco de referencia que lo estemos calculando o sea mientras p al ser como les decía si yo tengo mi marco de referencia o o mi marco de referencia o prima mi vector p va a ser básicamente igual independiente del marco de referencia pero el momento angular al ser r cruz p va a depender con respecto a que marco de referencia estamos calculando ese r entonces el l no es igual en todos los sistemas en todos los orígenes va a depender bueno pero independiente de eso si nosotros hacemos la derivada temporal de nuestro momento angular lo que vamos a obtener poner aquí si tenemos nuestra definición de momento angular que es r cruz p y hacemos la derivada lo que vamos a obtener es que el punto va a ser r punto producto cruz p y eso va a ser igual a por otro bueno se me olvidó la otra parte más r vector producto punto p punto ya sabemos que esto es la fuerza pero por otro lado aquí tenemos una relación que quizás no es tan evidente pero esto que está acá es básicamente la velocidad y nosotros sabemos que el momento es masa por velocidad por lo tanto un vector producto cruz consigo mismo nos da cero cero vector y por lo tanto tenemos que el cambio de momento angular solo depende de la fuerza que está aplicada o sea el producto cruz del vector posición producto cruz el vector fuerza cuando aparece una ley de conservación bueno y esto lo que conocemos como torque cuando aparece una ley de conservación solo si entre la fuerza y el vector brazo o el vector r son paralelos si son paralelos el producto cruz de esos dos ya sea paralelo o antiparalelo siempre nos va a dar el producto cruz igual a cero y en ese sentido el momento angular va a ser constante ejemplo directo en el caso de una fuerza central si tenemos una fuerza fuerza central nosotros ya sabemos que tenemos un objeto que está a una instancia r las fuerzas ya sea van a ser hacia allá o hacia acá entonces ya vemos a priori que cualquier intento de calcular el momento angular con respecto al punto o siempre nos va a dar cero diciendo que todos los problemas que tengan fuerzas centrales van a de forma natural conservar el momento angular ya si tenemos una fuerza que no es central ya vamos a tener otro escenario pero a priori podemos ver que el concepto de momento angular está presente al estudiar ya sea las leyes de Newton y también considerar otras construcciones vectoriales en torno a las variables que nos entrega la ley de Newton tercer o sea otra ley de conservación que aparece está relacionado con el principio de trabajo y energía o en este caso el principio de trabajo y de energía mecánica entonces cuando hablamos del trabajo y aquí de nuevo tenemos que hacer la distensión entre trabajo de una fuerza y lo que posteriormente va a estar relacionado con la energía que tiene un cuerpo ya que de la misma manera que poníamos f igual m por a donde f es el agente que genera un cambio en la velocidad a través de la aceleración cuando hablamos de trabajo el trabajo va a estar relacionado con el camino que recorre un objeto mientras es afectado por una fuerza no tiene que ver con la velocidad o la aceleración del objeto es simplemente la cantidad asociada en este caso a ir desde el punto 1 al punto 2 entonces como esta partícula tuvo esa tiene ese camino o ese camino queremos explorar con nuestra fuerza si realizamos la integral de línea de la integral de camino de L del diferencial del camino producto punto la fuerza eso nos va a entregar la información que vamos a conocer como trabajo que es lo importante acá que de la misma manera que las leyes de Newton nos ayudan a establecer una relación a conectar la fuerza como un objeto como un agente de cambio y la aceleración con un objeto cinemático esa fuerza va a estar cambiando a la aceleración y por lo tanto va a implicar vamos a agregar una nueva página entonces por ejemplo si tenemos que el trabajo es la integral de L junto a F y F debido a la ley de Newton va a estar relacionado con nuestra masa y aceleración podemos decir que nuestro trabajo va a ser la integral de línea voy a sacar la masa fuera de la masa o sea del diferencial de línea por la aceleración y la aceleración es la primera derivada de la velocidad entonces por ejemplo 1, 2 de L esto es de B a de T y esto podemos integrarlo de tal manera que esto que está acá simplemente va a corresponder a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado evaluado en nuestro extremo haciendo un cambio variable ¿qué es lo que estamos encontrando acá? que el trabajo va a ser una diferencia entre estas dos cantidades entre la masa por la velocidad al cuadrado evaluada en el punto 2 o la velocidad que llega al punto 2 con respecto a un medio de la masa por la velocidad que lleva que parte el sistema en el punto 1 y eso es lo que nosotros conocemos como energía cinética o sea en cierta manera el hecho de que existe una fuerza y que existe un camino va a afectar a nuestro objeto variando lo que conocemos como energía cinética del cuerpo bueno que lo tengo acá entonces si el trabajo y aquí ya tenemos una información importante ya que el trabajo o en cierta manera la orientación que tiene nuestro camino por nuestra fuerza nos va a indicar si esto es un trabajo positivo o un trabajo negativo si el trabajo es positivo que quiere decir que el diferencial de línea por octo punto F es mayor que cero o sea que básicamente el cuerpo se mueve hacia donde apunta la fuerza eso va a estar asociado a que la diferencia de energía cinética va a crecer o por lo menos la energía cinética final va a ser más grande que la energía cinética inicial y si estamos en el caso donde nuestro diferencial de camino apunta en la dirección contraer a la fuerza ya podemos pensar de que es una fuerza que está deteniendo al cuerpo en ese sentido el trabajo va a ser negativo y por lo tanto la energía cinética va a disminuir ahora cuando se empieza a poner interesante es en el caso cuando tenemos que describir cuando calculamos fuerzas o sea trabajos asociados a fuerzas donde independiente del camino que tomemos con el cuerpo siempre obtenemos la misma cantidad de trabajo o sea un trabajo que es independiente del camino que recorra nuestra partícula a ese tipo de fuerzas se les va a conocer como fuerzas conservativas y se pueden escribir en términos de un gradiente de una cantidad o sea en el sentido que si yo tengo calculo el trabajo de ir del punto uno a dos y me doy cuenta que si me voy por la línea negra o por las líneas grises obtengo exactamente el mismo valor va a estar indicando que mi fuerza más que ser una fuerza como un agente de cambio de una cierta naturaleza va a poder ser escrita en términos de otra variable de otra cantidad o sea va a responder a un gradiente de lo que llamamos U que va a ser un potencial y que va a estar relacionado como ya pueden ustedes pensar con la energía potencial que va a haber en un sistema entonces en este caso si nosotros de nuevo hacemos el asunto de que nuestra fuerza está asociada a un gradiente y calculamos de nuevo nuestro trabajo trabajo que es la integral de uno a dos de DL producto punto gradiente de U con el signo menos lo vamos a poner acá afuera nos damos cuenta que esto es una identidad de integración que básicamente nos está diciendo que sería el teorema fundamental del cálculo vectorial básicamente nos está diciendo que es U igualado en la diferencia de uno y dos que sería menos va a salir una vez U2 menos U1 la diferencia de la energía menos la diferencia de la energía potencial entonces por un lado si tenemos el caso solamente porque existe una fuerza vamos a tener un cambio de energía cinética ahora si la fuerza especial que es independiente del camino que nos vayamos vamos a tener una energía potencial y la combinación de ambas es lo que nos va a dar lo que se conoce como el principio de trabajo y energía que vamos a poder relacionar en el caso conservativo que el cambio de trabajo o sea el trabajo genera cambio de energía cinética pero es más ese cambio de energía cinética como la de nuestro trabajo también genera menos cambio en la energía potencial vamos a poder unificar unir lo que es energía cinética y energía potencial en energía mecánica total y solo en el caso donde tenemos fuerzas conservativas la energía mecánica total del sistema se va a mantener constante y ahí tenemos una nueva ley de conservación cuando se rompe la conservación de energía cuando nuestra fuerza no la podemos describir en términos como una fuerza conservativa o sea una fuerza no conservativa y en ese caso la energía no es que el principio de conservación no exista simplemente que tenemos que considerar el agente que hay un agente que genera trabajo que no puede ser escrito como una energía potencial entonces en ese sentido el trabajo de la fuerza no conservativa va a generar una variación en la energía mecánica del sistema entonces mientras hay fuerza conservativa lo que ya sabemos conservación de energía en el sentido más simple energía cinética más energía potencial es igual en el caso inicial final si tenemos fuerzas no conservativas ya no podemos decir que la energía mecánica se conserva porque hay una variación de energía mecánica pero si podemos tener podemos seguir trabajando con esto porque vamos a saber cuánto es el trabajo que ha generado esa fuerza no conservativa o sea no es que desaparece que perdimos energía simplemente existe una fuerza no conservativa que genera trabajo que genera ese cambio de esa variación de energía mecánica bien vamos a ver el tiempo porque ah vamos vamos a ver tiempo suficiente para llegar a la defensa bueno entonces eso es el repaso de mecánica vectorial por ahora porque vamos a ir de forma progresiva complicando las cosas con los vectores pero lo que hemos hablado anteriormente ha sido el caso idealizado donde los cuerpos son básicamente objetos puntuales y lo que sabemos es que en el mundo real la mayoría de los cuerpos no son puntuales son ya sea compuestos de muchos cuerpos interactuantes o muchos cuerpos menos interactuantes en el sentido por ejemplo el celular que está acá al ser un objeto duro yo ya sé que hay una relación entre cada uno de esos puntos entre ellos ya que me permite que el celular mantenga forma de celular mientras si yo agarro un montón de monedas y las tiro al suelo cada moneda se va a ir por su cuenta independiente de que la para donde se vaya la moneda vecina y ahí vamos a tener un sistema de muchas partículas desconectadas y no interactuantes mientras que en un sistema tipo un sólido rígido vamos a tener un sistema de partículas altamente relacionadas las cuales mantienen su forma entonces por ejemplo el caso donde de nuevo los vectores empiezan a ser importantes es por ejemplo si queremos describir un sólido rígido nos podemos fijar en tres puntos de este sólido rígido y alguien va a querer describir las posiciones de esos tres puntos de los sólidos rígidos y cada de esos también va a tener una cierta velocidad sin romper al sólido rígido en sí eso más o menos mirando la imagen no estaría dando que tal vez este sólido rígido está haciendo una cosa como de hecho está haciendo una cosa tipo está girando pero como en esa dirección porque si te dan cuenta esta velocidad es un poquito más corta y esta es más larga entonces el objeto está se está moviendo por el espacio pero está también girando eso en un caso puntual no podríamos considerar los objetos puntuales no pueden girar sobre sí mismo en el caso de un sólido rígido sí va a aparecer el giro sobre sí mismo y eso es lo que le da después cuando veamos los casos como de un trompo y veamos las precesiones y los ángulos de Euler es el hecho de que pasamos al siguiente nivel de describir lo que es un punto como un objeto más completo que es un sólido rígido ahora el sistema de muchas partículas es lo más parecido que podríamos pensar en un caso tenemos muchas partículas cada una se mueve por su lado a veces chocan entre ellas puede ser cuando son interactuantes y si no son interactuantes porque la densidad es muy baja cada una se mueve en su dirección pero igual podemos sacar información sobre el sistema el sistema más entonces estos son los sistemas de muchas partículas pero como les venía diciendo al inicio una de las gracias de describir el sistema de forma vectorial es que muchas de las formas que vemos para sistemas de una partícula se repiten para el sistema de muchas partículas vuelve a mantener la forma matemática y en esto es lo que pasa si es que por ejemplo un objeto complejo lo consideramos nos basamos por ejemplo en describir lo que es su centro de masa va a ser un punto especial del sistema de muchas partículas el cual está relacionado con el punto de el punto el promedio promedio ponderado de los vectores posiciones dependiendo de la masa o sea básicamente si este R que está acá es la posición del centro de masa nosotros vamos a definir que R por la masa total del sistema va a ser igual a la suma de todas las posiciones y cada una de esas posiciones tiene un pequeño valor de masa M o sea básicamente si yo agarro un cuerpo o sea un cilindro imagínense que queremos describir un sólido rígido un cilindro y yo esto lo discretizo lo divido en millones de pedacitos y le pongo índice donde ese va a ser el objeto yésimo entonces yo voy a poder definir lo que es el centro de masa el punto G que está acá y ese punto G va a estar definido por 1 partido de la masa total donde yo estoy haciendo el promedio ponderado sobre las posiciones de cada uno de mis cuadraditos que tienen masa M subí eso es el centro de masa un vector posición que representa al promedio del cuerpo o del sistema de muchas partículas que queremos estudiar esto claramente se puede llevar al continuo y en el caso continuo nuestro centro de masa va a ser nuevamente nuestra masa total pero la integral sobre la distribución de masa de nuestro vector posición en el lado donde están las masas o aquí en vez de masa puede ser la densidad o puede ser otra fuente pero el punto que esa descripción al continuo la vamos a ver eventualmente más al final del curso entonces ¿cuál es la gracia del centro de masa? es que nosotros podemos ser derivadas para encontrar las variables cinemáticas del centro de masa si queremos encontrar la velocidad del centro de masa simplemente derivamos nuestra definición de centro de masa de la posición del centro de masa y lo que vamos a tener es que si derivamos esto que está acá vamos a tener la velocidad del centro de masa por la masa va a ser igual a el promedio ponderado de las velocidades de cada uno de los objetos o sea lo que antes era el promedio ponderado de las posiciones ahora el promedio ponderado de las velocidades y si volvemos a derivar nuestra velocidad lo que vamos a tener es la aceleración del centro de masa y va a ser un promedio ponderado de las aceleraciones de cada uno de los cuerpos cuál es la gracia de que las aceleraciones de cada uno de los cuerpos por las masas de cada uno de los cuerpos de las subdivisiones de nuestro cuerpo va a ser la fuerza que está sintiendo la fuerza neta que está sintiendo ese pedacito de cuerpo y que si lo estamos sumando sobre todo estamos encontrando la fuerza total que actúa sobre todo el cuerpo o sea si si tengo si tengo un cuerpo que está ahí y lo divido en cuatro bloques la fuerza total va a ser la fuerza que siente ese cuerpo más la que siente ese cuerpo la que siente ese cuerpo y la que siente ese cuerpo cada una tiene la masa 1 la masa 2 la masa 3 la masa 4 entonces la fuerza total va a ser la suma de la fuerza 1 bueno la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4 esa va a ser la fuerza total del sistema que actúa sobre el sistema ahora claro dependiendo como estén orientadas quizá este sistema de cuatro de cuatro partículas que están pegaditas después salen una acá cada una sale por su lado tal vez esta que está acá sale para allá y esta otra sale en toda la dirección es un sistema que se separa pero del punto de vista de lo que conocemos de la ley de Newton eso que está ahí es la fuerza que actúa con el pedacito de Massey de Massey pero la estamos relacionando con la aceleración del centro de masa ahora ¿qué información sacamos de esto? el hecho que si ahora nos enfocamos en el pedacito de Massey yésimo nos olvidamos de que existe el resto del sistema ahora nos vamos hacemos un zoom en nuestro sólido en nuestro sistema de muchas partículas y nos fijamos en las fuerzas que actúan sobre el pedacito yésimo pedacito 5 de la fuerza que actúan sobre ese objeto puede ser una combinación de dos tipos de fuerzas fuerzas externas como podría ser la fuerza de gravedad si estoy considerando una botella que está llena de bolitas vamos a tener que la bolita una de las bolitas va a sentir la fuerza de gravedad asociada a su peso y también esa bolita va a sentir las fuerzas de reacción o la fuerza interna de las bolitas que están en torno a ella o sea aparte de tener la fuerza externa que afecta a nuestra bolita vamos a tener las fuerzas internas del sistema porque son las fuerzas de las componentes del sólido rígido o de la componente del sistema que afectan a nuestra partícula yésima entonces en este sentido tenemos que nuestra fuerza total neta sobre la partícula yésima es la fuerza externa más la suma de todas las fuerzas internas del resto de todas las partículas de las jotaésimas partículas que no sean iguales a ella misma que la afecta básicamente lo que pasa si uno está en un concierto y está rodeado de gente por un lado está el hecho de que todos los vecinos lo están moviendo esa sería la fuerza interna la fuerza externa sería si alguien les dice bueno aquí ya no hay un efecto pero ocurre algo y todo el sistema entero se empieza a mover afecta a todas las partículas de una forma similar eso sería la fuerza externa la fuerza interna sería como uno interactúa con los vecinos directos ahora cuál es la gracia de eso es que si tomamos lo que habíamos recién escrito o sea que teníamos que la aceleración de nuestro centro de masa era básicamente era básicamente la suma de nuestras fuerzas por cada partícula las fuerzas netas de cada partícula y si nos acordamos que las fuerzas netas de cada partícula son las fuerzas externas yésimas yésimas más la suma de las fuerzas jésimas que son distintas las yésimas y j nos damos cuenta primero que esto que está acá la primera sumatoria f i x nos está dando la fuerza total externa que afecta al sistema y la segunda parte va a ser la suma sobre i la suma sobre j con i distinto de j de f y j acá tenemos dos formas de actuar estamos sumando sobre i sobre j pueden obviar un poquito eso pero una de las cosas importantes es que tenemos el principio de acción y reacción entonces cada vez que yo sume sobre i y j o sea si i igual 5 y j igual 6 eventualmente me voy a topar con la fuerza de reacción 6 o sea que el cuerpo 6 lo está afectando el cuerpo 5 y como bien sabemos f por principio de acción y reacción f i j es menos f j y eso que está haciendo que básicamente esta integral o sea esta doble sumatoria vale 0 entonces ¿qué es lo importante? lo importante es que si estamos analizando un sistema de partículas solamente las fuerzas externas al sistema de partículas son las únicas que pueden generar movimiento sobre o sea o cambio de aceleración en nuestro centro de masa del sistema las fuerzas internas no pueden generar movimiento o sea si yo tengo un gas de partículas va a haber movimiento de las partículas con respecto a ellas mismas con respecto al centro de masa pero el centro de masa en sí no de repente no va a empezar a moverse aceleradamente hacia una dirección va a haber una de las primeras cosas que las fuerzas internas no realizan cambio de movimiento en el sistema del contexto macro el contexto micro ya sabemos que esta partícula que está acá se viene influenciado por sus vecinos bien el hecho de que exista el centro de masa y que nuestra partícula por ejemplo se está moviendo con velocidad constante o velocidad o quieta con respecto a nuestro origen vectorial nos va a permitir poder definir el marco de referencia del centro de masa del objeto o del sistema de partículas de tal manera que el vector posición va a corresponder al vector posición del centro de masa más el vector relativo entre el centro de masa y el punto que estamos estudiando el punto IS de la misma manera que les mostraba al inicio que existían los vectores relativos entre las posiciones vamos a poder definir el vector relativo entre las posiciones entre el centro de masa y un punto 10 a elección cuál es la gracia si esto es un sólido rígido independiente de cómo se mueve el centro de masa lo único que va a poder hacer el punto 10 es girar en torno al centro de masa lo que nos va a permitir definir que cuando tenemos un objeto en movimiento en general va a ser una combinación de una traslación de la traslación del centro de masa más las rotaciones en torno al centro de masa y ahí estamos separando la física de una forma mucho más entretenida que tratar de describir directamente cuánto es la posición del vector de la componente y es sabiendo que el centro de masa solamente va a poder seguir las reglas que nos definan las fuerzas externas va a ser mucho más sencillo describir los movimientos que a priori podrían ser muy complejos describir si es que nos tiramos directamente a resolver el problema con las posiciones con respecto a nuestro origen pero si usamos como pivote el centro de masa vamos a poder simplificar muchos de los problemas lo mismo va a pasar con la velocidad la velocidad en el marco de referencia o lo vamos a poder componer como un marco como la velocidad del centro de masa más la velocidad relativa entre el centro de masa y la partícula y eso ¿cuál es la gracia de eso? de esos dos marcos de referencia primero que nada que en el marco de referencia o sea cuando describimos todo con respecto a nuestro sistema prima que es el con respecto al centro de masa si hacemos le calculamos el centro de masa si calculamos el centro de masa en el marco de referencia al centro de masa nosotros obtenemos cero porque es el origen de nuestro sistema coordenado y si le calculamos la velocidad del centro de masa con respecto a la velocidad del centro de masa obtenemos cero de nuevo porque nos estamos moviendo sobre el mismo sistema que estamos describiendo entonces una de las gracias del centro de masa es que va a simplificar mucho nuestros cálculos porque ya sabemos que el centro de masa no se mueve con respecto al centro de masa porque estamos parados sobre el centro de masa y por otro lado el centro de masa es el origen de nuestro marco de referencia te pillaron te pillaron ya entonces cuál es la gracia del centro de masa aparte de toda esta cosa que estamos hablando reciente de las velocidades es el hecho que también vamos a poder aplicarlo al momento angular si tenemos el momento angular de nuestro sistema de n partículas de nuevo el momento angular total va a ser la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas si existen fuerzas el torque o la variación del momento angular total va a estar asociado de nuevo a la suma de los pequeños torques que existen en el sistema porque r por la derivada temporal del momento lineal de la partícula yésimo del pedacito de masa yésimo pero nosotros sabemos que el cambio de momentum es la fuerza neta que afecta ese pedacito de masa entonces de nuevo si lo incluimos aquí nos vamos a dar cuenta que por un lado vamos a tener que el momento que el torque total del sistema va a estar asociado primero al torque producto de la fuerza externa y cuando hagamos de nuevo el fuego de sumar los torques de las fuerzas internas nos vamos a dar cuenta que de nuevo nos va a dar cero por el hecho de que existe el principio de acción y reacción de que las fuerzas se van a empezar a cancelar una con otra entonces lo mismo si tenemos un sistema de partículas la única forma de poder agregarle el momento angular cambiarle su momento angular es que existe una fuerza externa que es la que ejerza torre un sistema que esté sin efectos de una fuerza externa de repente no van a poder empezar a girar por sí o sea las fuerzas internas no son capaces de generar cambios de momento angular bien entonces ya estamos terminando el repaso ¿qué pasa con la energía mecánica del sistema? de nuevo si tenemos ahora un sistema de muchas partículas la energía cinética del sistema va a ser la suma de la energía cinética de cada una de las partículas que conforman el objeto al igual que antes entonces si tenemos la energía cinética total va a ser la suma de un medio de las masas por las velocidades al cuadrado pero eso es en un marco de referencia orbitario donde estamos midiendo las velocidades pero sabiendo que existe el centro de masa si hacemos o queremos hacer la transición al marco de referencia de este objeto o sea si tenemos en energía cinética un medio de la suma de las masas por las velocidades al cuadrado y decimos que el vector velocidad lo podemos escribir como el vector velocidad del centro de masa más el vector relativo y decimos si hacemos el vector al cuadrado esto nos va a dar por un lado el vector al cuadrado va a ser igual al vector grande al cuadrado más el vector diezimo al cuadrado más dos veces el producto punto entre el vector prima o sea entre el vector velocidad del centro de masa producto punto del vector relativo si lo agregamos aquí a nuestra sumatoria de nuevo t va a ser un medio de la suma el primer término es directo va a ser la masa por un vector que es constante que es constante eso va a ser la energía cinética del sistema porque esto va a ser bueno vamos a escribirlo por partente tenemos eso más un medio de la suma de mi por la me falta un por la velocidad prima al cuadrado más el dos con el un medio se nos cancela nos queda la suma de ese vector producto y prima por la masa y ya esto que está acá como esto es un vector que es constante o sea que no depende no tiene la etiqueta yésima porque el vector de todas las partículas todas las partículas se mueven en principio por la velocidad del centro de masa más una pequeña un extra debido a la cantidad relativa esto es básicamente un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado o sea la energía cinética del del centro de masa o sea del cuerpo total con que se mueva la velocidad del centro de masa esto que está acá va a estar asociado a la energía cinética relativa al centro de masa o sea si las partículas si son si están todas relacionadas a un sólido rígido y el sólido rígido no está girando todo el cuerpo se mueve con masa por velocidad el centro de masa porque no existe velocidad relativa entre el centro de masa y un cuerpo pero si este objeto gira va a haber una velocidad relativa entre la velocidad del centro de masa y la de ese punto y por lo tanto eso constituiría por ejemplo la energía cinética de rotación de un sistema mientras que el último punto si el vector S es constante producto punto eso ya vimos que la sumatoria de la velocidad relativa por la masa es cero entonces el término que está ahí es cero básicamente tenemos que la energía cinética simplemente de un sistema si lo damos el trabajo de describirlo con respecto al centro de masa a las coordenadas del centro de masa ya sea el vector y la velocidad simplemente lo vamos descomponiendo la parte que es energía cinética de traslación y la segunda parte que más adelante cuando veamos más detenimiento sólido rígido va a ser la energía cinética de rotación con respecto al centro de masa siempre ¿qué pasa con los trabajos? porque esto de energía cinética la energía cinética es bastante simple o fácil de tratar algebraicamente si lo vemos del punto de vista de el trabajo aquí se complica un poquito el asunto ¿por qué? porque para calcular el trabajo que ejerce una fuerza o las fuerzas que ya sabemos que existen tenemos que sumar sobre cada partícula y tenemos que ver las trayectorias que cada una de esas partículas cumple y cómo esa trayectoria se ve afectada o cómo esa trayectoria se proyecta sobre las fuerzas netas que actúan sobre el elemento y eso ahora ¿cuál es el detalle acá? que en el otro caso era simple o sea que en el otro caso de trabajo que habíamos visto antes era sencillo porque yo decía el product lab estoy en el punto 1 y me voy por ese camino hasta el punto 2 una partícula ahora nosotros tenemos un set de partículas tenemos muchas partículas entonces el punto 1 y el punto 2 no necesariamente es el mismo punto para la partícula 2 para la partícula 3 para la partícula 10 imagínense que eso es parte de una botella entonces claro si una botella el punto 1 cuando el inicio el movimiento y quiero describir el movimiento de ese tal vez la botella hace así y termina acá bueno digamos que la botella no rotó mantuvo la orientación entonces el punto 1 de la partícula 10 es ese y su punto 2 va a ser ese que está acá y del punto 3 a por ejemplo ahí ahora si la botella rota este objeto debería ser así y llegar a lo que sería su 2 está asociado a ese pedacito de masa entonces cuando uno habla de integrar entre 1 y 2 ya no es el mismo punto en el espacio sino que el punto en el tiempo 1 por llamarlo así de ese de la partícula 10 con el punto con el punto en el espacio 2 de la partícula 10 o sea como la maraña de trayectorias que va a generar debido a la fuerza ¿cuál es la gracia de eso? que nosotros ya podemos separar las fuerzas en dos fuentes las fuerzas que son externas que afectan a todo el sistema y las fuerzas que son internas del efecto que tienen los vecinos sobre la masita M o sea igual imagínense de nuevo se agarra mi celular y lo muevo yo ya tengo la fuerza externa de mi mano que lo está moviendo pero por otro lado existe el trabajo de que para mover este pedacito que está acá hasta acá tuvo que ser también empujado por su vecino porque yo básicamente yo estoy moviendo desde el centro por ejemplo aquí yo estoy moviendo el celular desde el centro pero los vecinos del centro están moviendo están afectando generando trabajo sobre los del lado y los del lado a los del lado y los del lado a los del lado entonces es necesario también considerar el trabajo debido a las fuerzas internas las fuerzas internas si van a en este caso si van a van a en los otros casos sabíamos que las fuerzas internas no generaban torque no generaban aceleración no generaban no afectaban mucha de la cinemática del cuerpo pero del punto de vista de trabajo si va a haber un cierto nivel de trabajo debido a las fuerzas internas entonces razonando de la misma manera tenemos que el trabajo total en este escenario donde tenemos muchas partículas lo podemos separar en una parte que es el trabajo debido a las fuerzas externas por ejemplo en este caso mi mano moviendo el celular y el trabajo que está asociado a que cada una de las partes del celular está empujando a las otras para que el celular no se desarme para que tenga forma de celular no se rompa eso si nos vamos más al detalle de agarrar solamente esa sumatoria con esa integral con esa sumatoria nos vamos a topar con algo de este estilo la gracia es que de aquí está el detalle porque lo deje así desconectado aparte para que ustedes traten de hacer ese cálculo pero unas cosas relativamente sencillas que pueden ver es que si yo tengo dli por f bueno lo voy a hacer acá que para eso está vamos a poner el verde si yo tengo dli producto junto ij sumado sobre i y sobre j esto yo lo puedo escribir como un medio ya que los índices al estar como la integral en la integral la variable la integración es muda de la misma manera que yo puedo hacer que i valga j y j valga i entonces básicamente esto de i equivalente a sumar i j de li f i j más f i j pero aquí doy vuelta a los índices l j f j i ya que los índices son mudo producto por el principio de acción y reacción f i j es menos f i j o j i y básicamente lo que estoy obteniendo aquí es una diferencia de l j producto punto f i j con un medio y la suma de i y y j ya eso que está acá que básicamente nos está diciendo que el trabajo de la fuerza interna más que el trabajo de llevar que está asociado de llevar el cuerpo desde la posición uno a la posición dos está relacionado como al desplazamiento relativo entre las particulares o sea la distancia cuánto cambia la distancia con respecto a su vecino por eso aparece la diferencia de los caminos de los diferenciales de línea por eso no afecta nada de lo que hemos hecho en el sentido de que cuando yo muevo yo tengo el trabajo de mover yo gasto un cambio en la energía del sistema si es que yo muevo mi celular acá pero no pues si se está moviendo entre ellos entonces ahí va a haber un extra no va a existir un cambio porque el cambio porque claro si yo muevo mi desplazamiento van a haber distintos cambios o sea en el caso trivial que todo recto no cambia no pasa nada pero cuando ocurra eso si va a haber un efecto y ahora para simplificar el asunto ya tiene un poco más de conexión por ejemplo con mecánica estadística ¿qué pasa si en vez de fuerza genérica son fuerzas conservativas en el contexto de una fuerza conservativa ya habíamos visto que una fuerza conservativa me faltó el vector ahí y el vector ahí se puede escribir como un gradiente de un potencial entonces la fuerza externa va a depender de un gradiente de un potencial externo pero una fuerza interna que sea conservativa también va a poder ser escrita como un gradiente de aquí una de las cosas que ustedes si lo piensan o se hace en memoria por ejemplo cuando toman la fuerza la ley de Coulomb o la fuerza de gravedad la fuerza que existe entre dos objetos depende solamente de la distancia entre los objetos no depende de la distancia al marco de referencia o la fuerza entre dos objetos gravitacionales siempre va a estar relacionada la distancia entre ellos que básicamente el equivalente si juntamos ahora en vez de dos objetos juntamos una nube de objetos la fuerza de gravedad entre los pequeños planetitos o los pequeños asteroides o los granitos van a ser la fuerza interna y también va a poder ser escrita como una forma de fuerza conservativa en el sentido que va a ser un gradiente que en vez de ser un gradiente que dependa de la derivada de la posición va a ser un gradiente que dependa de la derivada de la diferencia de posición o sea en vez de ser la derivada de X va a ser la derivada de con respecto a delta X que básicamente es lo que nos está indicando que la fuerza va a responder solamente a la diferencia es la distancia o sea si cambia la distancia la fuerza es más grande o menor dependiendo del signo de la fuerza y de la dirección o sea que el gradiente es un gradiente en el sentido de diferencia de distancia no en una distancia en un vector de distancia bueno ¿qué va a significar eso? que la energía total de un sistema de partículas vamos a seguir poder escribiéndola como una energía cinética o una energía potencial la energía cinética es la energía cinética total del sistema que vimos antes que era la parte traslacional más la parte rotacional eventualmente cuando lo veamos pero la energía potencial de un sistema va a estar relacionado con la energía potencial de cada una de las partículas debido a la fuerza externa más un medio de la suma de las energías potenciales que tiene cada uno de los sistemas imagínense que en vez de un sistema de una galaxia tienen un cubo y ese cubo está compuesto de de resortitos resortitos donde un perdón un una malla imagínense que tienen un cubo donde ahí tienen un cuerpo y ese cuerpo está amarrado con otro con otro cuerpo con un resorte otro resorte otro resorte otro resorte el hecho de que esto se esté moviendo va a haber por un lado la energía por un lado va a estar el hecho de que el objeto yo lo voy a empujar se va a mover pero parte de su energía cinética no va a ser directamente traslación sino que va a haber un poco de la energía olvidemos que hay una fuerza externa yo lo empujé y ya no hay fuerza externa lo empujé no va a estar la energía potencial vibracional en este caso que va a estar porque los resorte van a estar ahí todos los cuerpos interactuando y es la energía contenida debido a las fuerzas internas del sistema entonces eso es lo que está acá con ese un medio de la energía potencial y lo bueno es que si son fuerzas conservativas la energía tal mecánica del sistema va a ser constante o sea yo le di un poco de energía al empujarlo pero posteriormente el sistema aunque vibre de la manera que quiera va a estar con un mismo nivel de energía entrecinética de la vibración potencial de la vibración y también la energía cinética de traslación y si existe una energía potencial que le afecta tipo la gravedad y eso eso como un pequeño repaso de lo que es la mecánica tenemos un par de tareas que se la puede ir dando pero esta no es la tarea evaluada sino que son tareas para que también vayan soltando la mano y recordándose cosas de la mecánica entonces la primera tarea es básicamente si tenemos una fuerza definida como un rotor o sea que cumple la gracia de que el rotor de la fuerza es igual a cero o que si tomo la integral cerrada en todos los caminos posibles y me da cero es equivalente a decir que una fuerza conservativa o sea yo antes le había dicho que la fuerza conservativa eran los gradientes con respecto a un potencial pero que pasa si la fuerza cumple esas condiciones y también califica como fuerza conservativa que significa fuerza conservativa ves que lo puede escribir como un potencial o que el trabajo ahí ustedes ven como lo quieran hacer mejor como lo quieran resolver mejor y un segundo ejercicio para que no se olviden de los pies en la tierra un problema de mecánica que también tiene que ver con conservación de energía y de y de momento de todo donde básicamente tenemos un objeto que se divide sale con cierto ángulo y determina en este caso la velocidad de cada fraude o sea esos son problemas aterrizados de mecánica no son problemas teóricos de mecánica y eso vamos a parar por ese caso ahí queda un video bonito para el futuro